Vamos a trozar juntas este arabesco. Agarra una cartulina de 9 x 7 cm, la posiciona en forma de portarretrato y divides en 4 partes iguales por el medio, así como te muestro. Después vas a tomar la línea vertical y de la línea horizontal hacia abajo vas a hacer 3 marquitas sobre esta línea vertical central marcando 3 líneas con divisiones de 1 cm entre línea y línea. Y después vas a hacer otra línea vertical, medio centímetro hacia la derecha y otra línea vertical, medio centímetro a la izquierda. Aquí en la parte superior vas a encontrar estos 3 puntos y vas a hacer un mini arabesco. Vas a tener que remontar a las 1000 y una noche. Suelta la mano, confía en tu mano. Vas a hacer lo mismo aquí arriba. Fíjate que entre una punta, en la punta superior e inferior del arabesco hay 1, 2, 3, 4 líneas de 1 cm cada una de separación. El paso número 2 va a ser que encuentres estos 4 puntos. Ves que son las intersecciones entre estas líneas verticales paralelas a la línea vertical central y la línea horizontal, una arriba y una abajo de la línea horizontal central. Vas a agarrar el compás, lo vas a anclar en este puntito con la abertura hasta donde terminó el arabesco aquí del lado izquierdo y vas a hacer una minicurbita. Esa lo vas a repetir en los otros 4 puntos así como lo ves. También lo puedes hacer manual, pero aquí es más o menos para garantizar tener la curvatura lo más igual posible. Y vamos a repetir lo mismo hacia abajo. El punto de partida es donde terminamos el arabesco anterior, tal cual lo ves así. Y aquí para finalizar, en relación que es el paso número 3 del punto central sobre la línea horizontal hacia la derecha y hacia la izquierda vas a marcar 1 cm sobre esa línea horizontal central. Estas marcas nos van a servir de guía. Vamos a abrir un poquito más el compás, vamos a anclarlo acá y vamos a buscar un punto en donde podamos conectar las curvas que hicimos antes. Si no te queda 100% perfecto siempre puedes ajustar un poquito con la mano y repites lo mismo del otro lado. Fíjate, este trazo parece muy complicado pero con un paso a paso como el del método PIS que es sencillo. Recuerda darle like, seguir el canal y compartir.